¡Oh! A ver si hay alguien que me mueva en el sillón Quiero rock, rock y tiki va Quiero rock, rock y tiki va Quiero rock, que eche fuego mi habitación Estoy alucinando con el grupo de moda No me extrañe que las niñas se vuelvan locas Subiré la antena para oír mejor Quiero rock Si tu y tu resistencia son las espaciales Estarán mis servicios son fenomenales Voy a subir volumen para oír mejor Quiero rock, rock y tiki va Quiero rock, rock y tiki va Quiero rock, que eche fuego mi habitación La radio es para mí En lo que ella me hace feliz La radio es la cara de rock Con ella todo es mucho mejor Paso todo el día escuchando la radio Busco hacer mi historia que me da rocambol No quiero mantequilla ni canciones de amor Quiero rock, rock y tiki va 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 Quiero rock, rock y tiki va